¡Activar Estación Blippi! ¡Es tiempo de jugar, de aprender y explorar! ¡Blippi! ¡Gracias! ¡Algo me está haciendo estornudar! Me pregunto, ¿por qué las personas estornudan? ¡Sí! ¡Es hora de encontrar la nariz más cercana y ver qué pasa dentro! ¡Necesitaré cohetes propulsores, un brazo gancho y patas de araña! ¡Cohetes propulsores, brazo gancho, patas de araña confirmados! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Entrando a la nariz! ¡Es como una cueva! ¡Hola! 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 Yo soy Blippi. ¿Tú quién eres? ¡Mi nombre es Petunia y soy un fragmento de polen! ¡Puede que sea pequeña, pero puedo hacer que grandes cosas sucedan! ¿Por ejemplo, un estornudo? ¡Es correcto! ¡Cuando estoy cerca de las personas, las molesto! ¡Y sobre todo me gusta molestar narices! ¡Ven, baila conmigo! ¡No te preocupes! ¡Es una nariz! ¡No te morderá! ¡Además, es divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esto hace que alguien estornude? ¡Es solo el comienzo! ¡Se acerca una inhalación! ¡Cuidado! ¡Eso no estuvo tan mal! ¡No, no, no, no! ¡No! Parece que estamos en una jungla. ¡Todos estos son bellos! Están aquí para guardar al polen como yo. Y también ayudan a que cosas como partículas de polvo no entren a tu nariz. ¡Pues no funcionará! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es divertido ser gritante! ¿Esto provocará un estornudo? ¡Eso espero! ¡Uh! ¡Ahora un pañuelo viene por nosotros! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí molestaremos a esta nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Más cosquillas! ¡Lala, la, la! ¿Habrá un estornudo? ¡Así es! ¡Nanana, na, na, na! ¡Ay, no! ¡Mocos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las personas estornudan? ¡Las personas estornudan cuando cosas pequeñas como el polen entran en la nariz y la irritan! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, Pli-Pli! ¡Hasta luego, Petunia! ¡Qué buen día para un viaje tranquilo! ¡Oh! ¡Ataque de burbujas! ¡Es cierto, Divo! ¡Las burbujas explotan cuando las tocas! ¡Mmm! ¡Pregunto! ¿Cómo se hacen las burbujas? ¡Qué buena idea! Seguiremos a las burbujas para averiguarlo. ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Flippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡Las burbujas provienen del autolavado! ¡Lavémonos un poco! ¡Hola! ¡Buen chico! ¡Soy Marvin! ¡Marvin Burbuja! ¡Hola! ¡Yo soy Flippy! ¡Y él es Divo! ¡Estamos aquí para aprender cómo... ¡Espera un segundo! ¿Eres una estrella de pop? ¡Oh! ¡Claro que lo soy! ¡Mi mamá te ama! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy amable! ¿Y qué vinieron a aprender? ¡Divo y yo estamos aquí para aprender cómo se hacen las burbujas! ¡Me alegra que preguntaras! ¡La superficie suave será! ¡Eso hace que exploten fácilmente! ¡Eso me recuerda que necesitamos más burbujas! ¡Conozco al indicado para mostrarte cómo se hace! ¿Adivinas quién? ¡Soy yo! ¡Marvin Burbuja! ¡Vamos! ¡Upsi! El primer paso es conseguir agua Luego, usamos un poco de jabón, los mezclamos ¡Y... ¡Voilá! ¡Hiciste burbujas! ¡Mira cómo flotan! ¡Nosotras las burbujas podemos flotar así porque solo somos aire que está atrapado dentro de una delgada capa de agua jabonosa! ¡Guau! ¡Entonces las burbujas se hacen al soplar aire dentro del jabón! ¡Así es! ¡Eso me recuerda que... ¡Haremos más burbujas! ¡Y conozco al indicado para mostrarte cómo hacerlas! ¡Eres tú! ¡Sí, soy yo! ¡A remojar las manos en el agua y llenarlas de jabón! ¡Haz un círculo en tus manos y sopla! ¡Guau! ¡Es más grande que tú! ¡Mira eso! ¡No te atraparán! ¡Tengo nuevas alturas que alcanzar! ¡Guau! ¡Sigue volando alto, Marvin! ¡Gracias por ayudarme a obtener la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo se hacen las burbujas? ¡Se hacen con aire que queda atrapado dentro de una capa delgada de agua jabonosa! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Nos vemos, Marvin! ¡Chao, Blippi! ¡Gracias por contestar! ¡Guau! ¡Amo nuestro increíble Blippi móvil! ¡Tienes razón, Divo! ¡Nuestro auto tiene cosas asombrosas! Me pregunto, ¿cómo eran los primeros autos? ¡Buena idea! Podemos regresar en el tiempo para ver uno de los primeros autos. Necesitaré aspas de helicóptero. Aspas de helicóptero confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Regresemos en el tiempo! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Acabamos de viajar casi 100 años atrás! ¡Me pregunto de quién es esta casa! ¡Es mía! ¡Mi nombre es Blippi! ¿El tuyo? ¡Hola! ¡Mi nombre es Blippi! ¡Espera! ¡No me digas que tú eres mi bisabuelo! ¡Creo que sí! ¡Ven aquí, Blippi del futuro! ¡Mi bisnieto! ¡Abuelo! ¡Vinimos a descubrir cómo eran los primeros autos! ¡Justo a tiempo! ¡Estoy a punto de llevar a mi primer automóvil a dar una vuelta! ¡Perro caliente! ¿No es una belleza? ¡Muy increíble! Y... ...dime cómo se enciende. Esta manivela hará chispas que ayudarán a arrancar el motor. ¡El motor arrancó! ¡Sí! Parece que en tu auto solo caben dos personas. Y... ...¿no hay cinturones de seguridad? Los cinturones te mantienen seguro. ¡Perro caliente! ¡Cinturones de seguridad! ¡Bien! ¡Vayamos! ¡A la cima de la colina! ¡Lo logramos! ¡Sabía que lo haríamos! ¡Ahora vamos abajo! ¡Ay no, Dimo! ¡Guau! 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 ¿El auto tiene frenos? ¡Claro que sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro caliente! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo eran los primeros autos? Tenías que mover una manivela para encenderlo. Solo tenían dos asientos y tirar de una palanca de mano para los frenos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, mis abuelos Lippy! ¡Conduce feliz y seguro! ¡Halloween es de lo mejor, Tabs! ¡Me encanta ir a pedir dulces! ¡Oye, mira! ¡Una casa embrujada! ¡Guau! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Qué increíble! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Puede que haya dulces en esa casa! Me pregunto, ¿qué hay dentro de una casa embrujada? ¡Vayamos a averiguarlo! ¿Lista, Tabs? ¡Tabs! Será mejor que entre a la casa embrujada y encuentre a Tabs. ¡Esto será divertido! ¡Hola! ¡Yo soy Lippy! ¡Estoy buscando a mi amiga Tabs! ¿La has visto? ¡Hola, Lippy! ¡Soy el señor Calabaza! ¿Eso fue un fantasma? Tal vez. Sí. No he visto a Tabs. Pero puedes buscarla en esta casa llena de diversión mágica y espeluznante. ¡Genial! Quizás mi amigo Huesos ve a Tabs. Él está en el sótano. Yo empezaría bajando las escaleras. ¡De acuerdo! ¡Se compartió en una resbaladilla! ¿Señor Calabaza? ¿Tabs? ¿Tabs? ¡Hola! ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡Le pasa todo el tiempo a Huesos! Tal vez él vio a Tabs. ¡Será mejor que lo barra! ¡Yo no haría eso si fuera tú! ¡Wow! 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 ¡Perdón otra vez, Huesos! ¡Wow! Tal vez ese fantasma volador sepa dónde está Tabs. ¡Sigámoslo! ¡Hola, Bruja! ¡Adiós, Bruja! Bueno, supongo que este es un callejón sin salida. Me pregunto a dónde se fueron todos. ¡Increíble! ¡Una pared que gira! ¡Wow! ¡Felicidades, Blippi! ¡Llegaste hasta el final de mi casa embrujada! ¡Los trucos se acabaron, pero es hora de los dulces! ¡Pero espere! ¡Aún no he encontrado a Tabs! ¿Tabs? ¿Todo este tiempo tú eras el fantasma? Bueno, ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hay dentro de una casa embrujada? Diversión, esqueletos espeluznantes, telarañas, una calabaza blante, arañas, una bruja y un fantasma flotante de Tabs. ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Gracias por dejarnos divertirnos en su casa, señor calabaza! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Muy bien! ¡Hagamos un picnic! ¡Hay muchas hormigas, Tabs! ¡Y están caminando todas juntas! ¡Me pregunto! ¿Por qué las hormigas caminan en fila? ¡Buena idea, Tabs! ¡Podemos encogernos hasta hacer de su tamaño y descubrirlo! ¡Necesitaré patas de araña! ¡Patas de araña confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Hola a todos! Soy Hortensia y este es mi grupo de maravillosas hormigas. ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs. ¡Hortensia! Vinimos a descubrir por qué caminan en fila. Bueno, únete a nuestra fila y descúbrelo. Iremos por bocadillos para hacer una gran cena en casa. ¡Gracias, Hortensia! ¡Suena delicioso! ¡Claro que sí! ¡Oh, hola Mirabel! ¡Ay, cielos! ¡Ese bocadillo se ve delicioso! ¿Y dónde encontraste la comida? Te agradezco mucho la información, Mirabel. Intercambiamos información a través de nuestras antenas. ¡Vamos, chicos! ¡Lindo pajarito! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hortensia? ¡Hola! Aquí estamos. De vuelta en el sendero, tesoro. ¿Hay un sendero? No lo veo. No puedes verlo porque es un olor. Cuando caminamos, dejamos un aroma y las hormigas detrás de nosotros lo huelen usando sus antenas. ¿Entonces las hormigas tienen antenas en lugar de narices? ¡Mira! ¡Tus antenas están moviéndose! ¡Es correcto! Mis antenas están moviendo porque sienten que hay algo delicioso en esta dirección. ¡Tengan cuidado! ¡Hay un bache más adelante! ¡Hortensia nos llevó de regreso a donde estábamos haciendo el picnic! ¡Eso es! ¡Muy bien, hormigas! ¡Vayamos por la comida! ¡El trabajo en equipo hace que todo sea un sueño! ¡Wow! Las uvas son buenas. ¡Nueces delicioso! ¡Queso y galletas! ¡Siento cosquillas rosas! ¡No puedo creer que las hormigas puedan cargar todo eso! ¡Sí, señor! Nosotras podemos cargar más de 10 veces nuestro propio peso. Bueno, vayamos al sendero y sigamos el olor de regreso a casa. Así como cuando sigues al líder. Ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las hormigas caminan en fila? Ellas caminan así porque la hormiga de delante deja un rastro de olores detrás de ella y las otras hormigas la siguen. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Adiós, Hortensia! ¡Fue grandioso estar en la fila con ustedes! ¡Adiós, Flippies! Manejar en la noche es divertido. ¡Y tenemos la calle para nosotros solos! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Es tarde para que los animales estén afuera? ¡Tienes razón, Divo! Definitivamente es un animal. Me pregunto, ¿por qué algunos animales salen en la noche? ¡Necesitaré un brazo gancho! Brazo gancho confirmado. ¡Activar estación Flippies! ¡Hora de encoger! ¡El Flippie Móvil está listo para la aventura! ¡Encontremos a ese animal nocturno! ¡Hola! ¡Soy Marta la Mapache! ¿Tú quién eres? ¡Hola! Yo soy Flippie y él es Divo. Nos preguntábamos por qué algunos animales como tú salen de noche. ¡Vera! ¡Soy nocturna! Significa que todo lo que te gusta hacer en el día, a mí me gusta hacerlo de noche. ¡Qué genial! ¡Oye! ¿Crees que eso puede ayudarme a encontrar comida? ¡Por supuesto! Creo que el Flippie Móvil puede hacer casi cualquier cosa. ¡Oh! 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 ¡Mira eso! ¡Divo! ¡Sigue a la Mapache! ¡Vamos! ¡No se queden atrás! Marta, no puedes usar el Flippie Móvil sin permiso. ¡Eso es robar! ¡Lo siento! ¡Los Mapaches hacemos lo que sea por comida! ¡Me estoy congelando, Marta! ¡Hace mucho frío de noche! ¿Tú no tienes frío? ¡Yo? ¡Para nada! ¡Tengo una gran cobertura peluda que me ayuda a mantenerme cálida toda la noche! ¡Ah! ¡Quisiera tener una cobertura o algo para calentarme! ¡Oh! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Está bien, Flippie! ¡Gira! ¡Oh! ¡Gracias, Marta! ¡Es otra gran cosa que se tiene al ser nocturno! ¡Muchos de los animales que quieren perseguirme están dormidos! ¡Me gusta más cuando hay menos depredadores! ¡Algo huele bien! ¡Vamos! ¡Al Flippie Móvil! ¡Esta vez yo manejo! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ahí dentro! ¡Eso se ve complicado, Marta! ¿Cómo vas a abrirlo? ¡No pasa nada! ¡Los Mapaches son buenos resolviendo problemas siempre que se trate de comida! ¡Ja! ¡Lotería! ¡Con menos animales por aquí no tengo que compartir esta grandiosa comida! ¡Qué maravillosa aventura! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué algunos animales salen en la noche? Algunos salen en la noche porque hay menos competencia por comida, hay menos depredadores y gente, y ¿por qué está más frío de noche? ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Flippie! ¡Iré a los basureros orgánicos! ¡Adiós, Marta! ¡Vaya, Dubs! ¡Mira ese asombroso bosque tropical! ¡Tienes razón! Apuesto a que hay todo tipo de animales interesantes ahí. Me pregunto, ¿qué animales viven en el bosque tropical? Necesitaré patas de araña y el brazo gancho. Patas de araña, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Flippie! ¡El Flippie móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¡Este lugar es muy verde! ¡Debe llover mucho por aquí! ¡Sí, aquí llueve mucho! ¡Hola! Yo soy Flippie y ella es Tabs. ¡Hola! Yo soy Bai, la osa panda gigante. Gusto en conocerlos. ¡Queremos saber qué animales viven en el bosque tropical! ¿Puedes mostrarnos lo que hay? ¡Sí, claro! Pero veré a mi hermana para el almuerzo y siempre llego tarde. Esta vez me gustaría ser la primera en llegar. ¡No nos tardaremos! ¡Excelente! ¡Veamos qué podemos encontrar! ¡Sí! ¡Gracias, Bai! Me da un poco de hambre antes del almuerzo. ¿Me ayudan recolectando bambú en el camino? ¡Será mi bocadillo! ¿Seguro? ¡Guau! ¡Este bambú es tan alto como una casa! ¡Los brotes más jugosos están en la parte superior! ¿Me ayudan? ¡Guau! ¡Guau! ¡Au! ¡Asombroso! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Hay un mono! ¡Él es un mono dorado! ¡Hola, Fred! ¡Lo siento, Fred! ¡Todos los pandas aman el bambú! ¡En realidad es todo lo que comemos! ¿Ni siquiera comen helado? ¡Ni siquiera helado! ¡A menos que tenga sabor a bambú! ¡Me puedes conseguir un poco más de bambú! ¡Tanto masticar hace que me dé mucha hambre! ¡Claro que sí! ¡Hay un buen tallo justo ahí! ¡Guau! ¡Pequeños insectos rojos! ¡Ah! ¡Son risa y fiona! ¡Son gorgojos rojos de bambú! ¡Hola, bichitos! ¡Ay, no! ¡Otra vez voy a llegar tarde! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Lo siento! ¡Pero estaba ayudando a mis nuevos amigos! ¡Bleepy Taps! ¡Hola! ¿Me compartes un poco de tu bambú, por favor? ¡Gracias por el tour, Bai! ¡En verdad me ayudaste a responder mi pregunta! ¿Qué animales viven en el bosque tropical? ¡Los monos dorados, insectos rojos y osos panda gigantes que aman comer bambú! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Creo que es hora de un bocadillo para nosotros! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Bai! ¡Tienes razón, Divo! ¡Este es un paso de canguros! ¡Estamos en Australia! ¡Supongo que nunca sabes cuándo un canguro podría aparecer! ¡Qué salto tan maravilloso! Me pregunto, ¿qué tan alto puede saltar un canguro? ¡Buena idea! ¡Le iremos a preguntar a ese canguro! ¡Necesitaré patas de rana para esta aventura! ¡Pata serrana, confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Estamos en el desierto de Australia! ¡Encontremos un canguro! ¡Ah, hola! ¡Soy Rooney! ¿Qué los trae por aquí en ese auto tan increíble? ¡Hola, Rooney! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Vinimos a descubrir qué tan alto puede saltar un canguro! ¡Un placer conocerlos! Pues, yo puedo saltar tan alto como tu auto, pero puedo saltar aún más alto! ¡Wow! ¡Rooney está saltando muy alto y súper rápido! ¡Ah! ¡Tú también eres muy rápido! ¿Hacemos una carrera, Blippi? ¡Suena divertido! ¡Muy bien! ¡La carrera será hasta esa gran piedra arenisca de ahí! ¡La llamamos Uluru! ¡O Ayer Rock! ¡Es el corazón de Australia! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡El primero en regresar gana! ¡Empecemos, Rooney! ¡Por cierto! ¡Puede que haya una cerca o dos en el camino! ¡Es bueno saberlo! ¡Vamos, Blippi! ¡Bringa! ¡Con cuidado! ¡Esa cerca mide casi dos metros! ¡Buen salto! ¿Listo para saltar más alto? ¡Sí! ¿Qué se parece en tres metros? ¡Wow! ¡Sí! ¡Jú-jú! ¡Para el mejor saltador que hemos visto! Y también tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué tan alto puede saltar un canguro? Los canguros pueden saltar hasta tres metros del suelo. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Eso fue divertido, Blippi! ¡Me tengo que enfriar! ¡Es por eso que estoy lamiendo mi brazo! ¡Es una cosa de canguros! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡El Blippi Móvil nunca podría ir tan rápido! ¡Me pregunto! ¿Por qué los autos de carrera son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Buena idea, Divo! ¡Podemos ir a la pista de carreras y averiguarlo! ¡Necesitaré llantas de carreras! ¡Llantas de carreras confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¿Estás aquí para probar la pista de carreras? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Estamos aquí para averiguar por qué los autos de carrera son mucho más rápidos que los normales! ¡Hola! ¡Soy Ricardo! ¡Déjame mostrarte la pista! ¡Corramos! ¡Muy bien! Antes de que corramos, tenemos una tarea muy importante para ti, Divo. Necesito que seas el capitán de la parada técnica. Durante la carrera, me detengo aquí para que me puedas mantener en buen estado. ¿Puedes ayudar y hacer ese trabajo? ¡Oh, buen intento, Divo! Pero lo que harás será ponerme gasolina en el tanque y cambiar mis llantas. ¡Muy bien! ¡Hora de la carrera! ¡Pónganse el casco y el cinturón! ¡Wow! ¡Voy muy rápido! ¡Wow! ¡Ni siquiera voy tan rápido como puedo! ¡Solo voy a 290 kilómetros por hora! Los autos de carrera están hechos de un material más ligero que los autos normales. Además, mi forma me ayuda a correr más fácil en el viento. ¡Se llama aerodinámica! ¡Tú y el Flippi Móvil tienen formas muy diferentes! ¡Parada técnica, capitán! ¡Haz lo tuyo! ¡Puedes hacerlo, Divo! ¡Ricardo! ¿Tienes llantas especiales? ¡Así es! ¡Mis llantas son más anchas y suaves que las llantas de un auto normal! ¡Así que puedo ir más rápido en esta pista tan increíble! ¡Gracias, Divo! ¡Ahora vas mucho más rápido! ¡Mi poderoso motor es 5 veces más potente que el de los autos normales! ¡Puedo alcanzar mi velocidad máxima de 354 kilómetros por hora! ¡Nos vemos después de la línea de meta, Flippi! ¡Estoy impresionado! ¡Pero ahora tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué los autos de carrera son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Es porque los autos de carrera son aerodinámicos! ¡Y están hechos de un material más ligero! ¡Tiene neumáticos especiales para competir en la pista tan increíble! ¡Y un motor de auto de carrera súper potente! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Ricardo! ¡Adiós, Flippi! ¡Adiós, Divo! ¡Chao! ¡Mira ese copo de nieve! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy de acuerdo, Divo! ¡Los copos de nieve son preciosos! ¡Me pregunto! ¿Cómo se hace un copo de nieve? ¡Tienes razón, Divo! ¡Podemos ir a una nube y averiguarlo! ¡Necesitaré un brazo gancho y alas! ¡Brazo gancho y alas confirmado! ¡Activar estación Flippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar cómo se hace un copo de nieve! ¡Estamos muy arriba y el aire es muy frío! ¡No es increíble! ¡Soy Mimi! ¡Bienvenidos a mi nube! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y el es Divo! ¡Parece que estás trabajando muy duro! ¡Tienes razón! ¡Ahora soy una pequeña partícula! ¡Pronto seré un gran copo de nieve! ¿Me pasarías esas grandes nubes con vapor de agua? ¡El agua en la nube me congela y luego me crecen más cristales! ¡Un copo de nieve puede contener hasta 100 cristales de hielo! ¡Seguramente todos esos cristales de hielo te hicieron fuerte, Mimi! ¡Ven! ¡Mira! ¡Atrápalo, Divo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya soy lo suficientemente pesada para caer al piso! ¡Síganme! ¡Yay! Mimi, cada vez que el vapor del agua entra en ti y crea más cristales de hielo, te vuelves más grande e impresionante. ¡Gracias! ¡Tienes seis puntas, así como todos los copos de nieve! ¡Pero tu propio diseño único! ¡Genial! ¡Sí! ¡No hay dos copos de nieve iguales! ¡Eso significa que no hay otro como yo! ¡Es por eso que me llamo Mimi! ¡Un muñeco de nieve! ¡Perfecto! ¡Puedo aterrizar ahí con el resto de mi escuadrón! ¡Lo logré! ¡Deténgan el aterrizaje! ¡Bien hecho, Mimi! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo se hace un copo de nieve? ¡Empieza como una partícula en el aire y recolecta cristales de hielo conforme se va haciendo más frío, para finalmente formar un copo de nieve único! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Hasta luego, Mimi! ¡Adiós, Blippi! ¡Guau! ¡Ese era un camión gigante! ¡Tienes razón, Divo! ¡Creo que era un camión monstruo! ¡Me pregunto! ¿Qué es lo que hace especial a un camión monstruo? ¡Buena idea! ¡Podemos alcanzar a ese camión monstruo y averiguarlo! ¡Necesitaré llantas de camión monstruo! ¡Lantas de camión monstruo confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Divo! ¡Guau, Divo! ¿Tienes un accesorio de llantas de camión monstruo? ¡Eres como un camión monstruo! ¡Muy bien! ¡Avancemos! ¡Divo, el camión monstruo está listo para la aventura! ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. ¡Sí que aplastaste a ese auto! ¡Hola, Blippi! Soy Megan. Oye, Megan, estamos aquí para descubrir qué hace especial a un camión monstruo. ¡Genial! Pues, creo que la mejor forma de responder tu pregunta es mostrarte lo que hago. ¡Grandioso! ¡Verás! Soy una camión monstruo con unas grandes y altas llantas monstruo. ¡Mido cuatro metros! ¡Guau! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Aplastar! ¡No podemos rebotar tan alto como tú, Megan! ¡Y, ay, cielos! ¡Casi nos volcamos! Bueno, tengo una suspensión de alta resistencia que tiene resortes especiales, así que puedo rebotar mucho arriba y abajo. ¡Y no caerme! ¡Las uso cuando corro y cuando compito! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Bienvenido a bordo, Blippi! ¡Prepárate! ¡Es hora de dominar la pista de obstáculos! ¡Guau! ¡Esto es asombroso! ¿Cómo puedes dar vuelta y hacer zig-zag tan rápido? Tengo algo llamado dirección de cuatro ruedas, así que puedo girar las cuatro ruedas a la vez, en lugar de solo dos como los camiones regulares. ¡Estamos hechos para ráfagas de velocidad, puertas y alta potencia! ¡Sí! ¡Lo hice perfecto! ¡Megan! ¡Eso fue asombroso! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Qué hace especial a un camión monstruo? Los camiones monstruos son un tipo especial de camiones con grandes llantas, suspensiones de alta resistencia y dirección de cuatro ruedas. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Megan! ¡Fue increíble pasear contigo! ¡Adiós, Blippi! ¡Sigue aplastando! ¡Guau! ¡Mira! ¡Un ave volando por la noche! ¡Es un murciélago! Me pregunto, ¿cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Buena idea, Divo! ¡Volemos por la noche! Voy a necesitar alas y patas de araña. Alas, patas de araña, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¿De quién son esas luces? ¡Hola! Yo soy Blippi. Encendí mis luces brillantes para encontrarte. ¡Hola, Blippi! Yo soy Matt, el murciélago. Me dirijo a volar mi recorrido preferido. ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! Me preguntaba cómo los murciélagos vuelan por la noche. Puedo mostrarte, pero tienes que hacer algo, Blippi. Tienes que hacerlo sin luces. ¡Entendido! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Está muy oscuro! ¡Árboles! ¡Ramas! ¡Den cuidado! ¡Guau! ¡Blippi! ¿No escuchaste ese árbol? No, yo no. Espera. ¿Acaso dijiste que sí escuché ese árbol? ¡Sí! Puedo escuchar todo lo que está en mi camino. ¡Atención! ¡Rocas! ¡Guau! ¿Cómo haces eso? Los murciélagos tienen una habilidad especial llamada ecolocalización. Hago sonidos y rebotan en los objetos y hacen eco. Así puedo saber dónde están los objetos y qué tan lejos estoy de ellos. ¿En serio, Divo? ¿Tú también tienes ecolocalización porque eres un perro robot? Bueno, hay que usarla. ¡Vamos a volar! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Wii! ¡Buen vuelo, chicos! ¡Gracias! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Ecolocalización! Los murciélagos hacen unos sonidos agudos que rebotan en los objetos y hacen eco. ¿Así pueden oír dónde están en la oscuridad? ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Parece que es hora de dormir! ¡Fue divertido volar con ustedes, Blippi y Divo! ¿Tú duermes de cabeza? ¡Guau! ¡Los murciélagos son asombrosos! ¡Adiós, Mattel murciélago! ¡Uf! ¡Hoy hace mucho calor! Pero, mi paleta de hielo se está derritiendo en mi mano. ¡Mmm! Me pregunto, ¿por qué la paleta de hielo se deshace en mi mano? ¿Qué dijiste, Taps? ¿Que vaya al camión de helados y le pregunte a un experto? ¡Esa es una grandiosa idea! Voy a necesitar alas, el brazo excavador y patas de pato. Alas, brazo excavador, patas de pato, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué mi paleta de hielo se derrite en mi mano! ¡Es hora de encogernos! ¡Woohoo! ¡Estoy en el camión de helados! Hola, bienvenidos a mi vecindario. Yo soy Sherry Pop. Me alegra que hayan venido. ¡Hola, Sherry! Yo soy Blippi. Me estaba preguntando por qué mi paleta de hielo siempre se derrite en mi mano. Sé la respuesta, pero primero tengamos algo de diversión helada. ¡De acuerdo! ¡Woohoo! ¡Estamos patinando en helado! ¡Nos resbalamos en chispas! ¡Y buceamos en chocolate! ¡Sherry! ¿Te estás derritiendo? Sí, me estoy derritiendo porque estoy muy caliente. Me iré a enfriar en el congelador. Estaré bien en un segundo. ¡Ay! ¡Hielo frío! ¿Cómo va todo, Sherry? Es una brisa helada. ¡Ya estoy lista! ¡Vaya! ¡Parece que ahí hace mucho frío! Sí, es bueno estar frío cuando eres un postre helado como yo. Mi temperatura ideal es de 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Si me mantengo fresca, ¿entonces no me derretiré? Es bueno saberlo. Ya entendí, eres como mi paleta de hielo. Cuando estaba afuera del congelador y en el calor del Blippi Móvil, se derritió en mí. Quizá tu paleta de hielo debió haber venido a visitarnos. ¡Tienes razón! Eso significa que tenemos la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué la paleta de hielo se derrite en mi mano? Es porque... Las paletas se derriten si están en un lugar caliente. Por eso las mantenemos en el congelador. ¡Sube la respuesta, Tabs! Sherry, gracias por una aventura completamente deliciosa. ¡Fue el aravillosa! ¡Mantente frío, Blippi! ¡Nos vemos! ¡Listo! ¡Todo terminado! ¡Hora de tallar, Tabs! ¡Eso es muy lindo! ¡Oh! ¡Oopsi! ¡Hola! Yo soy Blippi. ¿Y ella? ¡Stabs! Soy Peter. Ese fue un largo suspiro, Peter. ¿Algo no está bien? Sí. Estoy un poco triste. ¿Por qué estás triste? ¡Es Halloween! ¡Cree que una araña amaría Halloween! ¡Ah, sí! ¡Es mi festividad favorita! Pero nunca me invitan a sus fiestas porque doy demasiado miedo. ¡Es una granciosa idea, Tabs! Le haremos una fiesta de Halloween a Peter e invitaremos a nuestros amigos de Halloween para que lo conozcan. ¿En serio? ¿Para mí? ¡Gracias! Me pregunto, ¿cómo haces la mejor fiesta de Halloween? ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Soy un experto en Halloween! Primero, necesitamos decoraciones espeluznantes para ambientar. ¡Y yo sé lo que es espeluznante! ¡Sí! ¿Sabes qué más necesitamos? ¡Aperitivos de Halloween para todos! ¿Qué te parecen los gusanos? ¡Gusanos de gomita! ¡Ah! ¡No se te olviden los panecillos espeluznantes! ¡Y el último detalle espeluznante! ¡Ponche de frutas de Halloween! ¡Ahora solo necesitamos... ¡Disfraces de Halloween! ¡Yo seré un pirata! ¡Yo soy un constructor! ¡Buen disfraz de aguacate, Tabs! ¡Disfrazarse es muy divertido! ¡Oh! ¡Nuestros invitados! ¡Justo a tiempo! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! ¡Espera un segundo! ¡Sólo un invitado! ¡Sí! ¡Hola! ¡Son todos para mí! ¡Esta es la mejor fiesta de Halloween del mundo! Espectros y fantasmas, también las calabazas, brujas cantarán y gatos bailarán, telarañas ves, cabezas rotar también, es espeluznante, no tiene fin, hoy es Halloween. ¡Halloween! ¡Mi primer fiesta de Halloween! ¡Mi primer fiesta de Halloween! ¡Ja, ja! ¡Y pude hacer muchos amigos nuevos! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo haces la mejor fiesta de Halloween? Para hacerla, necesitas decoraciones muy divertidas, aperitivos deliciosos y dulces, un buen disfraz y grandiosos amigos. ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Muchas gracias por una fiesta divertida, Blippi! ¡No hay de qué, Peter! ¡Woo-hoo-hoo-hoo! ¡Guau! ¡Mira todos esos adorables pingüinos! ¡Mira cómo se deslizan sobre sus panzas y cómo caminan! ¡Guau! ¡Esos pingüinos están volando! ¡Espera un segundo! ¿Esos no son pingüinos? ¡Tienes razón, Divo! ¡No veo a ningún pingüino volando! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Necesitaré patas de pato y aletas! ¡Patas de pato, aletas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogirse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Ahora en grupo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos preguntábamos! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Hola, Blippi! ¡Soy Pedro! ¡En verdad quiero volar! ¡Sólo necesito encontrar el escurridizo iceberg de rayas brillantes! ¿El iceberg de rayas brillantes? Sí, es el iceberg más grande de aquí. Creo que cuando lo encuentre, por fin voy a poder volar. ¡Vengan! ¡Hay que buscarlo! Yo prefiero deslizarme en lugar de caminar. Es mucho más rápido. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Desviación de tobogán de hielo! ¡Ahora sí me mantendré en el aire! ¡Mira esto! ¡Oh! 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 ¿Pedro? ¡Ja, ja, ja! ¡Casi lo logro! Solo necesitamos encontrar el iceberg de rayas brillantes. Cuando lo hagamos, en verdad podré volar. ¡A buscarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡No es este! ¡Aquí no hay rayas brillantes! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde podría estar? ¡Wow! ¡El iceberg de rayas brillantes! ¡Sí! ¡Woohoohoo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Vamos tipo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿Están listos para mantenerse en el aire? ¡Nacemos listos! ¡Listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Hola, amigos! ¿Vieron eso? Supongo que no es lo mismo que volar, pero sí nos mantuvimos en el aire. ¡Pedro! ¡Estás nadando! ¿En serio? ¡Tienes razón! ¡En verdad puedo nadar bien! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! Los pingüinos no pueden volar, pero son grandiosos nadadores. Además, tienen aletas en lugar de alas, las cuales les ayudan a nadar a través del agua. ¡Sube la respuesta, Tivo! Iré a nadar a través de las olas. ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Pedro! ¡Guau! ¡Ese pájaro está cargando muchas ramitas! ¡Cierto, Tivo! ¡Las está llevando a su nido! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que los pájaros construyen un nido? ¡Buena idea! ¡Sigamos a ese pájaro y veamos si nos lo muestra! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! ¡Alas, brazo gancho confirmado! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Tivo! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a tu nido? ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Divo! ¡Yo soy Jody! ¡Mi nido se dañó en una tormenta anoche! ¡Ay, no se preocupen, huevitos! ¡Mamá está en la misión de reconstruir nuestro nido! ¡Nos preguntábamos cómo construyes un nido! ¡Pues, una ala extra me ayudaría a cuidar a mis dos huevos! ¡Divo está encantado de cuidarlos! ¡Ay, gracias, Tivo! Ahora, Blippi, ¿puedes venir conmigo a conseguir las cosas? Pasto, lodo y ramitas. Todo está cerca de casa de Jake. Hay que mantenerlo ocupado. No es nada amigable. ¡Hagámoslo! ¡Oh, lindo pajarito! ¡Jody, ¿cuál es el estado del pasto? Pasto adquirido. Hora de conseguir el lodo. ¡El lodo está aterrizando en el nido! Ahora, todo lo que necesitamos son unas ramitas de la punta de esta rama. ¿Otra vez, eh? ¡Gracias, Tivo! ¡Hora de construir! Primero, hago un círculo con ramitas y pasto. Luego, agrego más círculos de ramitas unos encima de otros. ¡Guau! ¿Usas tu pico para construirlo? El lodo es como el pegamento. Mantiene el nido unido. ¡Tu nido es fantástico, Jody! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los pájaros construyen un nido? Los pájaros como Jody buscan cosas naturales como el pasto y las ramitas. Después, usan el lodo para mantener todo unido. ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Adiós, Blippi, Divo! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡Hasta luego, Jody! ¡Adiós, huevos! ¡Tienes razón, Divo! ¡Sería divertido tener un dinosaurio de mascota! Me pregunto si un dinosaurio sería una buena mascota. ¡Qué buena idea! Volveremos en el tiempo para averiguarlo. Necesitaré un brazo, gancho y llantas de camión monstruo. Brazo gancho, llantas de camión monstruo confirmados. ¡Activar estación Blippi! ¡Regresando en el tiempo! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Es cierto! ¡Estamos en el período Cretáceo! ¡Hace millones de años, cuando la Tierra estaba llena de... ¡Dinosaurios! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. ¡Hola, Blippi! Yo soy Tina, la Tiranosaurio Rex. ¡Hola, Tina! Nos preguntábamos si un dinosaurio sería una buena mascota. Un animal para amar y cuidar. ¡Guau! ¡Ser una mascota suena asombroso! ¡Tal vez puedo ser tu mascota el día de hoy! ¿Puedes soltar a Divo, por favor? Divo está hecho de metal y no queremos que te rompas un diente. ¡Buen dinosaurio! Tenemos los dientes afilados. Uso los míos para comer. ¡Guau! ¿Comes mucho? Alimentar es una parte importante cuando tienes una mascota. Puedo masticar 227 kilos de comida en una mordida. ¡Eso es más de lo que tengo aquí! Intentemos un truco. ¡Buena idea, Divo! ¡Ve por él, Tina! ¡Upsi! A veces olvido mi tamaño. Los T-Rex podemos medir hasta 3.6 metros de alto y 12 metros de largo. ¡Guau! ¡Son muy grandes! ¡Oye! ¡Vamos a pasear, Tina! ¡Guau! ¡Mira cuántos tiendes! ¡Oh! Algo me dice que así no es como se debe pasear. Lo intentamos, pero no creo que los dinosaurios deban ser mascotas. Creo que tienes razón. Estamos hechos para reinar la jungla. ¿Sí? Y nos ayudaste a obtener la respuesta a mi pregunta. ¿Un dinosaurio sería una buena mascota? Los dinosaurios son grandes y tienen muchos dientes. Necesitan espacio para moverse y comer mucho. Así que puede que no sean tan buenas mascotas, pero es divertido imaginarlo. ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Adiós, Tina! ¡Adiós! ¡Regresa en el tiempo! ¡Cuando quieras! ¡Adiós, Tivo! ¡Guau! 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 ¡Ese es azul! ¡Ese es rojo, Taps! ¡Oh! ¡Y ese es verde! Me pregunto, ¿por qué los fuegos artificiales son de diferentes colores? Buena idea, Tams. Vayamos a investigarlo. Necesitaré aspas de helicóptero y brazo gancho. Aspas de helicóptero, brazo gancho, confirmados. ¡Activar estación Flippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡Ay! No, 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 no. Nunca te acerques a los fuegos artificiales. Ten cuidado, dales un poco de espacio. ¡Muy bien! ¡Hola! Yo soy Flippy y ella es Tams. Nos preguntábamos, ¿cómo obtienen sus colores los fuegos artificiales? ¡Hola! Soy Penny. Te contaré todo sobre ellos. Primero, tienes que saber que los fuegos artificiales son pequeños cohetes llenos con polvo negro que se queman rápido y envían los fuegos artificiales hasta 305 metros en el aire. ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Buena idea, Tams! ¡Veamos los fuegos artificiales en el cielo! ¿Quieres ir con nosotros en el Flippy Móvil, Penny? ¡Claro! ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Incluso en el aire! ¡Debes recordar tener cuidado y darles espacio! ¡Muy coloridos! En la parte superior de los fuegos artificiales hay sales de metal llamadas estrellas. Al igual que los alimentos, tienen diferentes sabores. Cuando los comes, diferentes sales de metal queman diferentes colores cuando los enciendes. ¡Cuidado! ¡Ahí viene otro, Tams! ¡Aps! ¡Te encuentras bien! ¡Te dije que tuvieras cuidado y les dieras espacio! ¡Deberíamos ir a la Tierra o nos perderemos el gran final! ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡El gran final! ¡Mira eso! ¡Qué show tan asombroso! Y ahora ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los fuegos artificiales son de colores? ¡Lo son debido a las diferentes sales metálicas que queman! ¡Sube la respuesta, Tams! ¡Adiós, Penny! ¡Adiós, Flippy! ¡Siempre mantente colorido! ¡Mira esos patos flotando en el estanque! ¡Exacto, Divo! Debe haber una razón por la que los patos no se hunden. Me pregunto, ¿cómo es que los patos flotan? ¡Buena idea! Vayamos a preguntarle a uno. Necesitaré patas de pato y alas. Patas de pato, alas, confirmados. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Ven, patito patito! ¡Ven, pequeño! ¡Pato grande! ¡Sujétate, Divo! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Mucho gusto, Blippi Divo. Yo soy Paco. Bienvenidos al estanque. ¿Vinieron a nadar? Pues, en realidad estamos aquí porque queremos saber cómo flotas. ¡Nunca lo había pensado! ¡Oh! Nosotros los patos tenemos algo en las patas. ¿Quieres revisarlas? ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Vamos a revisarlas! ¿No nos podemos acercar más? ¡Tienes razón! ¡Tenemos los binoculares! ¡Guau! ¿Qué es lo que viste? ¡En serio! ¡Tienes las patas palmeadas! ¡Divo tenía razón! ¡Dejaste de patalear y sigues flotando! ¡Mis patas no son las que me hacen flotar! ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¿Flotar? Debe tener algo que ver con las plumas. ¡Terry! ¡Deja que Blippi reveza tus plumas! ¡Ah! 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 ¡Woohoo! Aquí adentro es un túnel de plumas. Y las plumas son un poco aceitosas. ¡Ah! ¡Queremos un aceite especial que mantiene nuestras plumas a prueba de agua! ¡Plumas a prueba de agua! ¡Guau! ¿Esa es una burbuja? ¿Burbujas? ¿Qué es lo que hacen? ¡Es aire! ¡Las burbujas de aire flotan en las plumas como un globo! ¡Uh! ¡Así que las burbujas nos ayudan a flotar! ¡Oye, Terry! ¡Hay burbujas de aire en nuestras plumas! ¡Es verdad! Y ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los patos flotan? Las plumas de los patos retienen burbujas de aire y el aire flota en el agua. Por eso, ¿los patos flotan? ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por todo, Paco! ¡Hasta luego! ¡Sigue flotando! ¡Adiós, Blippi! ¡Ay, no! ¡Divo! ¡Mira cómo el agua se lleva el frisbee lejos de nosotros hacia la isla! ¡Mmm! Me pregunto, ¿por qué las islas no se van flotando? ¡Tienes razón! Vayamos a preguntarle a la isla para descubrirlo. Necesitaré aspas de helicóptero y patas de pato. Aspas de helicóptero, patas de pato confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Un gusto conocernos! ¡Yo soy Iván! ¡Iván, ¿por qué no te vas flotando? Creo que tiene que ver con mi parte de abajo. ¡Oh, ya sé! Miremos mi parte de abajo para descubrirlo. ¡Ah, espera! ¡No puedo ver mi parte de abajo! ¡Tienes razón, Divo! Sería grandioso si succionaras el agua para que podamos ver mejor la parte de abajo. ¡No puedo esperar a ver qué hay! ¡Muy bien, Divo! ¡Hora de beber! ¡Guau! ¡Estos coloridos corales son muy hermosos! ¡Ahora podemos ver mucho! ¡Y tú, Iván, eres más grande de lo que pensé! ¡Gracias! ¡Soy más grande! ¡Ahora solo estás en mi ombligo! ¡Mira! ¡Oh, Divo! ¿Puedes beber más agua para que podamos ver el fondo? ¿Estás bien, Divo? ¡Iván, tienes cosas asombrosas sobre ti! ¡Oye, espera! ¿Ahora estamos en el fondo? ¡No! ¡Están en mis rodillas! ¡Aún falta un poco más! ¿Crees que seas capaz de beber otro poco, Divo? ¡Estamos a punto de lograr ver el fondo! ¡Sabía que podías! ¡No lo veas, Divo! ¡Están en mis pies! ¿En serio? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Por qué? ¡Me haces conchillas cuando caminas! ¡Iván! ¡Estás atado al fondo del mar! ¡Eres como una montaña! ¡Oye, Divo! ¡Ay, no! Bueno, eso fue divertido. Y ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las islas no se van flotando? Las islas no se van flotando porque son montañas atadas al fondo del mar. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por tu ayuda, Iván! ¡Eres el mejor! ¡Espero verte de nuevo! ¡Cuando quieras! ¡Estoy aquí para quedarte! ¡Nos vemos, Liffy!